¿La decidencia costó tenerla o no? Sí, fue un largo trabajo de intentar primero, naturalmente. Finalmente terminamos haciendo una fertilización in vitro, un tratamiento in vitro, que resultó la primera, eso fue bueno. Y nada, una hija súper deseada, recontra deseada, recontra llorada también, porque nos costó ahí, las relaciones se van, cuando no te resulta esto de ser papá, las relaciones se van fracturando, te vais sacando cosas en cara. No se quebró la relación, por suerte, necesitamos siempre empujarlo, y nació este milaguerito que es la Lola, Lola, L-O-L-A, que es maravilla. Buenas, Simón, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Un gustazo. Acá estoy medio perdido. Sí, pero es tu casa nueva, así que te invito a que vayamos allá. Ya, pues, perfecto, vamos. A sentarnos, a conversar. Gracias. Simón, muchas gracias por aceptar esta invitación de Relajado, sabemos que el tiempo apremia, pero queríamos conversar contigo, porque de hecho te trajimos un lugar que no conocías de tu nuevo hogar. Yo no cacho nada de TVN, si eso es lo que pasa. Ando perdido con los perritos, así, mirándome a todos lados, le pregunto a las tías de la C, ¿dónde queda esto? Qué sé yo. Pero, rico, es que es un canal bien grande. Estaba acostumbrado a Vicuña Maquena, que era más chiquitito, esto es más cototo, así que, pero bueno, con costumbre. Tiene espacios verdes también, su sombrita. ¿Cómo te has sentido acá en TVN? Llevas poco, ¿no? Bien, voy a cumplir ahora un par de días más, un mes, 30 días, ha sido bien loco ahí con el, como que partimos muy rápido en el festival, después me tocó animar el matinal en esta transición, antes de llegar a Eduardo y la Mari. Ahora, siendo mi pega, contento, fíjate, bien desafiante. Sabemos que tenemos un tremendo desafío, que es sacar al Buenos Días a todos del último lugar, y vamos, como decimos, paso a paso por todo, pero es una tarea larga, ¿no? Pensar que esto era corto y rápido, era una quimera. ¿Nunca ha sido fácil si vamos adelante? Nunca, nunca, nunca ha sido fácil. La única receta que siempre digo, remar, trabajar y tratar de buscar ahí la sintonía con la audiencia, que es lo más difícil. Si fuera fácil, tendríamos una varita mágica y estaríamos en otras líneas. Pero te hemos visto en terreno, que es algo que tú pretendes no perder tampoco en este arribo, esta nueva señal. No, por supuesto, es mi marca. O sea, yo me hice como periodista en la calle, en el terreno, y ahora que ha muerto, por ejemplo, Alipio Vera, que se han reflotado algunas de sus declaraciones, los periodistas nos hacemos en la calle. O sea, el concebir el periodismo fuera de la calle, yo creo que está errado. Ahora, se puede hacer ambas cosas, sí se puede hacer, pero esa es mi marca, mi sello, donde yo me hice reconocido un poco con la gente, donde tengo también la cercanía con la gente, que es donde está la historia, es donde uno encuentra anécdotas, reportajes, todo pasa en la calle. ¿Cómo ha sido ese reencuentro con la gente en la calle? ¿Todavía no cachas mucho que te escuchaste? No, no cachas, no cachas. Vamos a decirle a la gente, estamos en TVN, estamos en TVN, para que lo vayas a ver. No, no, pero es verdad, es verdad. O me dicen, oiga, se fue del 9, y así, me fui, tiene que ir a enviarse a TVN, hago un poco de psicología y de información. Ahí, no, me fui a TVN y les cuento por qué. Pero, ¿por qué se fue? Me preguntan. No, pasó tal cosa, me ofrecieron esto, me fui. Sí que ahora vayas al 7. Hay algunos que dicen que no se cambian, otros que sí, pero en ese ejercicio estamos. Ya, pero el cariño de la gente, sí, igual eso es importante, porque tú, uno de los periodistas, en la calle la gente lo acoge, igual que sí. Sí, no me asocio a... Me pasa que no me asocian a un canal, evidentemente desarrollé mi carrera en Mega, pero soy como el Simón Oliveros. Así me dicen, mira, ahí está el Simón Oliveros. Igual es un paro. Es una marca, entonces eso es bueno, que lo asocien a mi nombre y a mi apellido, y algunos cachan que me cambié, otros no, me dicen, no, porque lo veo todas las mañanas. ¿Y dónde le digo yo? En el Mega, pero si me cambié hace un mes, le digo yo. Entonces, todavía está con esa transición que es súper natural, pero que para mí es súper rico el cariño de la gente. Yo lo conversaba en otra entrevista, como que había un jefe que decía que los personajes televisivos o los amabas o los querías, como el que está al medio no prende mucho. Y yo prefiero estar siempre en la vereda del que te quieran, como que lo pasa mal cuando hay mala onda en general en la calle hacia uno, entonces prefiero esa vereda, la del cariño. ¿Pero te ha pasado que hay mala onda de repente? Porque más de una vez, bueno, hemos visto que de repente en vivo te suegaste un encontrón, pero es harto la diferencia como es la proporción móvil. No, ahora 95.5, o sea, de buena onda versus mala onda. Después, en el estallido, claro, hubo un tema con los medios en general, no con uno, que es donde hubo escenas y momentos que fueron más difíciles. Ha ido como cambiando esa situación. Yo sé parlo, el estallido de la pandemia, lo que ahora la salida de, en la pandemia nos volvimos súper necesarios. La gente comenzó a reencantarse con la labor del periodista. Visibilizamos muchas realidades que estaban tapadas muchas veces por la pobreza, por la inequidad. Entonces nos volvimos a ser necesarios. Y que fue bueno así, volvimos a estar en las calles, a tener esa presencia. Y hoy en día estamos disfrutando de esa cosecha que se hizo en ese momento, ayudando a la ciudadanía. Hoy en día es mucho cariño, me puedo parar en cualquier lado, en Vitacura, en la Cisterna, donde sea, y la gente siempre tiene una palabra de cariño, de buena onda. Así que eso yo, yo por lo menos lo agradezco, me hace muy bien para el desarrollo de mi carrera. Sí. Y a propósito del desarrollo de tu carrera, ¿cómo la proyectas ahora en un nuevo canal, en TVN, después de haber dejado 12 años de éxito también en Mega, porque creciste harto, me imagino que también lo valoras eso. ¿Cómo te proyectas de aquí en adelante? ¿Qué planes tienes en TVN? Voy súper al día a día, como que en Mega me sirvió para no ilusionarme mucho, no tener grandes aspiraciones. Yo creo que esta cosa se construye con mucho trabajo. O sea, voy paso a paso. Hoy en día tengo una labor que está súper clara en el matinal, que es fortalecer el rol de la calle, tener exclusivas, como fue el otro día la que tuvimos con el presidente, que estuvimos ahí prácticamente 45 minutos hablando, con muy buena sintonía. Yo creo que por ahí va el tema. Y si hay opciones de hacer cosas en el estudio, como la he estado haciendo, presentar una investigación, algún documento exclusivo de fiscalía, qué sé yo, sobre algún tema, como fue el caso del tronco Torrealba, tengo la chance de proponerlo y de hacerlo. Por ahí estoy jugando en esa área. Voy tanteando. Voy tanteando terreno. Estoy también en un pizagüeo en un canal nuevo, no quiere quedar como, entre comillas, avasallador. Entonces hay que ir como paso a paso, no tengo mucha sed tampoco de hacer todo, ¿cachai? Como que también hay que ir como, es que tengo que afianzarme en el canal, conocer la orgánica del canal, que es algo que es necesario para poder crecer. O sea, primero que seas reconocido por tus pares, que valoren el trabajo que tú haces, y de ahí ir generando oportunidades, que yo sé que van a ver. Es un canal que está haciendo cosas, pero no estoy apurado. Estás trabajando también con Susy, ¿o no? Con Susy, Fishkin, la maestra. Sí, la maestra. De todos lados no es la maestra, la más grande maestra. Sí, la Susy trabajé con ella en Mega. Ah, perfecto. Ella después se vino para acá y seguimos trabajando acá. Siempre tuvimos muy buen contacto, muy buena onda. En la Susy, la gente desconoce la labor que hace, más allá del cargo que ella tiene, ¿cierto? Es invaluable, yo creo. Sí, pero ¿sabes lo que más...? Como trabaja con cada uno de ustedes. Es que eso es súper importante en la tele, alguien que te mire, que te observe, que te critique, que te diga qué hay que mejorar. Eso es súper necesario en la tele. A mí me había pasado que no ocurría. En la tele de Ultra High en los medios está muy esto de, oye, si lo estás haciendo bien no te van a decir nada. Claro. Si lo estás haciendo bien no te van a decir nada, tú sigue para adelante nomás. Entonces eso es importante. Voy a reiterar esa parte por si acaso, porque pasa la sirena. Es súper relevante que en la tele está este mito de que si uno lo hace bien no te van a decir nada. Y si lo hace mal te van a reprimir. Y eso no ocurre acá. Está esa conversación semanal o un WhatsApp sigue así, lo estás haciendo bien, oye, sal de ahí, repite muchas palabras, qué sé yo. Y esa tarea es súper buena porque antes no la teníamos. Entonces, de repente esto como de ir creciendo a ciega que ya no ocurre y es un trabajo súper valorable y que lo tuvo en mega, lo tenemos ahora en TVN y yo creo que es muy fundamental. Te ayuda más también a la autocrítica también eso, ¿no? Por su vez. Más allá de que uno trabaja para la audiencia, para un público, también trabaja para un equipo profesional acá en el canal que toma decisiones. Entonces, si esas personas no te comunican qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal, uno tampoco puede corregir. Entonces, por eso es fundamental que te digan, ¿sabes qué? no solo lo bueno, también lo malo. O no solo lo malo, también lo bueno. No sé si me explico. Es bueno, es súper bueno. Bueno, y ahí también aprovechas de compartir con otros compañeros de la hora, ¿no? Porque las sesiones son como, eso es mi duda, como si las sesiones son como uno a uno. Hay grupales y uno a uno. Ya. Como que hay de la dos, por ejemplo, son parejas televisivas, el caso de la Edu con la Mari, trabajan juntos. En el caso mío, he tenido en conjunto, he tenido solas también. Pero es súper necesario porque uno está como en esta pega medio, entre comillas, a la deriva a veces, sin saber si lo estoy haciendo bien. Entra en la inseguridad, ¿estaré haciendo bien? Entonces, cuando hay una persona que te dice y te marca, sé que por acá vamos, esto hay que fortalecer, esto nunca más, olvídate. Es súper necesario y bueno y positivo para el crecimiento personal de uno. Te pasó un poquito en media que sentías que estabas en un buen momento y que quizás no aprovecharon o no supieron como congeniar ese buen momento con el canal para hacer algo más. Yo creo que estaba en un muy buen momento profesional, donde estaba cómodo, podía hacer hartas cosas, pero hubo un hito que de cierta manera me hizo a mí mirar para el lado que fue el fin del Meganoticia Amanece, que era la conducción que yo hacía temprano en la mañana. ¿Y estáis referida ahí? Está, era un programa, era un mini matinal, chiquitito, yo sentía que no molestaba a nadie porque era de cuarto para las seis, a las seis y media, tenía mi público súper cautivo que aparte después me lo encontraba en los paraderos haciendo reporteos porque hay gente que se levanta muy temprano, trabaja en hospital, en colegio, en aseo, qué sé yo. Entonces pues había una muy buena sinergia y en términos de resultados le iba bien, nosotros entregábamos en tres, cuatro puntos a veces a las seis y media de la mañana que es tremendo rating, salvo la época del mundial por temas lógicos, digamos, TVN y Canal 13 y se llevaban parte del colchoncito, Chilevisión también, pero salvo esa etapa teníamos muy buenos resultados. Ahora, fue una decisión del canal, de la jefatura que uno cuando trabaja en prensa finalmente las tiene que acatar nomás, pero en el plano personal sí me dolió un poco porque sentía que lo estábamos haciendo bien, que habíamos conectado con la audiencia y eso me hizo como replantearme un poco la idea de quizás explorar en otro lado y justo llega lo de TVN. Pero fue justo así como... Fue así como chuta que termina en diciembre mi jefe me dice... Porque digo jefe nuevo por la prensa. Claro, Gianfranco de Azarola. Él toma esa decisión y digo ya, perfecto, me da lata porque lo paso bien pero entiendo que es la lógica de los medios. Esto me dice vas a estar hasta el 31 de diciembre, perfecto. Y yo el 13 de enero ya me iba de vacaciones entonces andaba medio enrabiado y qué sé yo, pucha, por qué. La típica que uno se hace cuando te sacan de algún proyecto y justo me llaman conversamos y yo me voy de vacaciones entonces como que las conversaciones fueron entre vacaciones y al final ya cuando tengo que volver ya tomo la decisión de aceptar la oferta y me vengo para acá y súper feliz y satisfecho de lo que pasó. ¿Te cansaste de cansar las vacaciones con tantas decisiones? Sí, porque hubo unas dos semanas como de vacío de negociaciones cuando yo dije se cayó, se cayó, acá no pasa nada. Entonces dije ya, volvamos con las pilas puestas y después justo antes de volver ya me llaman de nuevo y ahí se reactiva y nada, le dimos no más para adelante y no contentos de la decisión. Quizás si no se hubiera terminado el amanecer hubiera seguido ahí un par de años más y no hay problema, digamos. Yo era un profesional súper feliz y en Mega tampoco nunca me fui pelando ni mucho menos. Solo que esa decisión me permitió como acelerar la necesidad de salir a otro lado y justo coincide que me llaman no es que yo haya me voy, estoy enojado, me trataron mal, no, no fue así. Fue un punto de inflexión importante. Fue un punto de inflexión, dije ya pasó esto, ya está bueno, busquemos cambios y justo llega esta oportunidad y al tiro hicimos un match. ¿Tú cómo llegaste a Mega? Porque son 12 años harto, cuando miráis para atrás ¿te acordáis de cuándo llegaste? Sí, perfectamente, me acuerdo perfectamente de todos mis cambios y ascensos porque fueron hitos que van marcando tu carrera. Yo era periodista de moneda en CNN, en CNN Chile y ahí coincidía en reporteo con la Carola Aguirre que es la hija del actual ministro de las culturas y las artes y ella pasa a ser editora y necesita un periodista que nos tenga que enseñar que ella cache más o menos el teje y maneje de la moneda me llaman a mí y fue como mi primer gran ascenso pasar de un canal del cable a la televisión abierta al Mega que en ese tiempo iba a cuarto y voy para allá y comienzo mi labor de reportero ahí en la moneda para Mega y ahí estuve en total cubriendo monedas ocho años seis para Mega y cuando estaba medio aburrido me llama Pablete que para mí es mi padre televisivo o sea yo soy hijo de Pablete en lo que significa hacer televisión matinal digamos como programa televisión franjiao y ahí me llama y ahí se genera una pugna porque está en ese momento Jorge Cabeza de jefe de prensa y me dice vas a tomar la peor decisión de tu vida en el matinal y digo bueno que así sea y como que le dije Pablete acá te la tienes que jugar tú yo me voy a lanzar al agua necesito que me vayan a recoger con unos zodiac y pasó yo dije ya me voy ya me voy y ahí se arreglaron entre ellos y me tuve que ir a hablar con Pato Hernando en ese tiempo y dije Pato Jorge y Pablete están enfrentados ninguno quiere ceder te hay que cortar el que aquí tú yo quiero probar quiero irme quiero explorar este nuevo formato y ahí Pato Hernando dijo sabes que yo creo que va a ser bueno para ti para el canal y ahí regalé en el mucho gusto y la historia ya media conocida llegué hasta animar en el mucho gusto nunca tuviste ningún tipo de encontrón con Pablete porque muchos lo cuestionan lo critican por su forma de repente de trabajar sí por supuesto que tuvimos encontrones pero yo soy de la idea de siempre hablar las cosas cuando ocurren Pablete es un tremendo profesional que como todos tendrá sus matices pero yo siempre lo hablé de frente de los problemas que tenía con él es parte de mi personalidad y cuando tuvimos problemas profesionales porque desde el plano personal cada uno es dueño de hacer lo que quiere pero en el plano profesional yo siempre lo enfrenté con antecedentes me bajaron una nota y decía no, no la bajemos vamos por allá pero que vamos nos va a ir mal no es que no nos va a ir mal y insistíamos y a veces peleamos o por la muela o me mandaba no sé oye nos golpearon y en vez de achacarme yo esta cosa como que me motivaba yo creo que esto es como un partido de fútbol o sea uno en la cancha puede decir muchas cosas pero después si se hablan esto era como ya esto ocurrió en la cancha listo vamos para adelante pero para mí o sea para mí es mi gran padre de televisión yo hasta el día de hoy hablo con él le pido consejos nos hemos juntado a almorzar de vez en cuando o a comer algo yo creo que es un tremendo profesional y para mi carrera fue fundamental o sea hay un antes y un después en mi carrera con Pablete él sacó cosas profesionales de mí que yo desconocía o sea me presionó profesionalmente un nivel en donde él sabía que yo podía dar lo que daba o sea para mí es guardiola Pablete para mí fue guardiola porque sacó lo mejor de mí en términos profesionales exigiéndome o sea no es un jefe fácil te exige pero cuando te exigen y confían en tus capacidades uno solamente le queda crecer y eso fue lo que pasó conmigo y con la relación con Pablete en mucho gusto ¿Nunca tampoco fuiste testigo como de esa mala relación que vivía con Katy Saloni que ella lo publicaba en su libro? No fíjate que no te mentiría si alguna vez fui testigo de algo piensa que yo era en ese caso movilero reportero la relación con los rostros de ese entonces es distinta a la que ahora quizás con las relaciones más horizontales ahí habían reuniones en privado y uno desconocía el teje y maneje yo ahí era un pollo nuevo en el mucho gusto en esa época cuando llegué entonces yo no cachaba cómo se cortaba el queque aguas arriba eran relaciones yo no sabía por lo menos lo que uno veía en pantalla las relaciones que había de post programa era todo muy normal o sea nunca fui testigo de nada mucha talla buena onda entre todo o sea para nada ¿te sorprendió un poco? sí fíjate que sí me sorprendió porque no yo nunca fue algo como público yo veía las relaciones que había en reunión de pauta y súper buena onda de tirarse talla de camaradería nunca se vislumbró algún conflicto al menos en lo público que nos tocaba compartir eso yo nunca fui testigo de nada y si hubo algo está la instancia también en su momento para hacerlo y no se hizo entonces también es parte de las relaciones que se construyen profesionalmente y un poquito más allá de eso también no quiero hablar solamente de pega porque también nos gusta hablar de la familia del amor y también por ejemplo yo desconozco dónde naciste ¿dónde naciste tú? yo soy ciudadano del mundo me molesta me molesta porque ahí se me escriben de Chillán y yo soy de Chillán de Linares de Linares pero yo soy nacido y criado en Punta Arenas en Magallanes pero los magallánicos dicen que no soy magallánico porque viví cuatro años entonces no, usted no es magallánico y que la cofradía pero luego ya se lo pregunté al presidente y Sanjola usted es magallánico aunque no se haya bañado en el estrecho me dijo usted es magallánico pero nací en Punta Arenas viví cuatro años allá y luego me fui a con mi familia de Viña del Mar y en Quilpue como que ahí crecí toda mi infancia el colegio la universidad en la ciudad del sol en Quilpue ¿qué recuerdas tienes de tu infancia? ¿fue una buena infancia? sí, bonita una bonita infancia sobre todo de vacaciones con los primos somos muchos primos entonces nos íbamos a Pailahueque ahí en Nercilla pasábamos todas las vacaciones juntos de río de piscina con la abuela con los abuelos que ya no están y después en el colegio tengo un grupo de amigos que me sigo hablando hasta el día de hoy que son mi grande amistad yo en la universidad no hice muchas amistades porque siempre estuve ligado al deporte entonces como que entrenaba mucho y entrenaba y estudiaba después me puse a pololear con la que es mi actual señora la mamá de mi hijo entonces como que no tuve una vida muy activa en la universidad como que fui a estudiar saqué la carrera rápida y quería trabajar enfocadito y mis amigos del colegio perduraron más que los de la universidad yo estudié en Valparaíso en la universidad de Playa Anche combativa hablabas de Natalia ¿cuántos años lleva ya con Natalia? desde los 18 desde los 18 18 años tenemos 20 años 20 años y casados nos casamos el 2011 cumplimos 12 para no equivocarnos sí porque después la cobran no me la cobran y me he equivocado al aire en vivo no después oye como que es 10 años son 11 desde que pololeamos además te puede enfrentar en vivo a través del otro matinal entonces si está en el tu día la nata y haciendo economía está contenta somos familia de matinales así que no contento los dos tuvieron ahí su cambio ¿cómo lo vivieron en la interna? obviamente conversamos el tema me decía oye me llamaron de tal lado y le dije usted mejor vaya donde le paguen más déjese de desear este negocio esto es un negocio yo siempre he concebido el trabajo como una herramienta para hacer las cosas en tu vida en general comparte una casa tener un buen pasar ir de vacaciones qué sé yo creo en las lealtades pero los trabajos son trabajo entonces yo le dije conversamos eso igual cuando yo me vine para acá también pusimos todas las cosas sobre la balanza en general pero ella está contenta ella se fue de Chilevisión al 13 yo le dije anda al 13 un canal grande que va para arriba está haciendo cosas Chilevisión también le va bien digamos está súper cómoda pero nada negoció ella sus términos y está contenta y lo mismo para acá porque yo también me vine con una decisión como familiar conversado sí es una apuesta porque uno dice oye 12 años en el Mega es que bueno le llegan los sentimientos claro pero al final ¿sabes cuál fue el gatillante de la decisión? fue que que dije ya profesionalmente tengo para crecer acá en Mega la respuesta era no mucho porque vas a hacer este año lo mismo que venía haciendo hace 5 cuál es el único freno que te pide no salir de Mega la antigüedad o sea vais a esperar que te echen el cariño el cariño la gente lo va a tener digamos las amistades van a permanecer entonces como que el único freno era oye llevo 12 años en un canal entonces me decía yo encontraba medio mediocre ese sentido digamos hay que quedar solo en el Mega esperando que me echen porque llevo tanto tiempo que lo bueno es que me van a echar y me van a pagar entonces como que ese era y dije ya no puede ser ese no ir con freno démosle para adelante nomás y ahí se verá lo que pasa puedo acertar o equivocarme pero la experiencia de atreverse es fundamental en general para enseñarle a los que vienen después de que no hay que estar como amarrado a un lugar eso de la carrera funcionaria como que ya no corre hoy día es súper moderno todo que pasamos de un lado para otro y eso es bueno yo creo para la carrera para el profesional tu hija aún son muy pequeñas no entienden todavía estos cambios los papás televisivos que tienen no creáis mi hija de 7 me decía pero por qué te vas a ir de mega y llorando por qué te vas a ir de mega te veo todos los días ahí no puedo creerlo y dije chucha ya tiene razón porque a veces ir al canal le gustaba le encantaba por ejemplo cuando me tocaba animar la hora de jugar con la Cote Quintanilla le encantaba ir porque es fanática de la Cote y muy buena de la Cote también además entonces cuando llegaba allá le daban el aito le bebía qué sé yo jugo entonces pero cómo y la hora de jugar y la Cote y me decía casi llorando entonces tuve que engrupirme la que me venía a NTV no a TVN el NTV lo ve harto ve harto los monitos sobre todo en pandemia lo ve harto entonces le dije mi amor acompáñame y cuando vine para acá a conocer el canal le mostré el logo de NTV y ahí se convenció y le dije el otro me quedé al frente de la casa le dije vivimos cerca podemos venir cuando quiera ah ya y ahí como que la convenció un poco la otra no porque la otra está en Saturno todavía tiene 7 meses la de 7 meses costó tenerla o no sí fue un largo trabajo de intentar primero naturalmente finalmente terminamos haciendo una fertilización in vitro un tratamiento in vitro que resultó la primera eso fue bueno y nada una hija súper deseada recontra deseada recontra llorada también porque nos costó ahí las relaciones se van cuando no te resulta esto de ser papá las relaciones se van fracturando te vais sacando cosas en cara no se quebró la relación por suerte necesitamos siempre empujarlo y nació este milagrito que es la Lola Lola L-O-L-A que es maravillosa o sea es todo lo que siempre quisimos está yo estoy rodeado de mujeres así que soy el regalón ahí me dejo querer nomás por estas chiquillas que me babean me besan así que estoy más súper contento y Palanati también esta extensión del deseo de ser papá también fue de cierta manera coartando en su momento su desarrollo profesional porque claro estaban preocupados de eso quizás se privaba la opción de postular algunos trabajos porque quería ser mamá entonces cuando resultó fue como bacán ahora ya es momento de crecer justo pasarlo del 13 y como familia estamos súper contentos súper felices aún me quedan unos embriones congelados en una de esas se podría ir el tercero se podría ir el tercero ¿por qué no? déjala que estés tranquila ahora es toda decisión de ella yo siempre quise tener dos niñitas así que las tengo y feliz feliz el proceso de fertilización me imagino que es muy duro ¿cuánto se demoraron más o menos en eso? en total nosotros quisimos ser papás cuando la niña tenía dos años ahora tiene siete o sea en total fueron como cuatro o cinco años entre que primero intenta y te dicen que pruebe naturalmente después está la el tema de la inyección de las mujeres que para uno uno es como en el parto mismo y la vida uno es observador de este proceso todo lo duro de esta situación se la lleva a las mujeres que se tienen que inyectar hormonas imagínate lo que es para una mujer inyectar sermón o sea le desbarajusta todo o sea es evidente entonces uno tiene que ahí estar soportando apoyar soportando ahí pero no desde el punto de vista de soportar uno sino de soportar la estructura del matrimonio y de la familia y de la pareja como tratando de que de que esto resulte y claro están las frustraciones están los enojos está una pregunta que uno siempre se hace cuando pasa estas cosas ¿por qué a mí? y uno responde ¿por qué no te puede pasar a ti? ¿por qué estás como exento de esto? cabros jóvenes que les va bien en la pega pero pasa pasa que a veces no nos juntan mi primera hija fue súper rápida y la segunda no pasaba nada entonces claro fue tratamos de de conllevar esto bien en familia y por suerte resultó estamos contentos estamos disfrutando de ese de ese proceso que fue largo doloroso pero que ahora está está lleno de vida lleno de luz lleno de esperanza es maravilloso ser papá para mí es lo fundamental ¿tuvo harto apoyo en esos momentos como de la familia? ¿tuvieron ahí sus pilares donde apoyarse a ustedes? sé que nos apoyamos mucho nosotros dos sobre todo fue más interno lamentablemente a la Nati se le mueren sus papás en este proyecto o sea primero su mamá y a los 11 meses muere el papá entonces para ella perdió todo su sostén emocional su red de apoyo entonces fue súper de encerrarnos nosotros dos mi mamá estaba en México mi papá vivía en Villa entonces fue como estuvo la pandemia entre medio entonces fue muy de los dos lo pasamos a veces mal para nadie misterio de que peleábamos a veces que discutíamos o nos pusimos en duda vamos a seguir nosotros ¿qué pasó? en verdad queremos esto de seguir intentándolo de las inyecciones de lo que significa para tu cuerpo qué sé yo fue una decisión súper difícil y yo digo por suerte resultó la primera porque hay familias que pasan por ese proceso y tienen sus pequeños embriones estas pequeñas cápsulas de vida y finalmente no pasa nada entonces fue súper bueno que saliera la primera y ahí tú te quedas también con una situación que es bien dramática desde el punto de vista de la decisión porque te quedas con varios embriones que pueden ser vida y ahí uno dice ¿qué hago con esto? es la pregunta que nos hacemos ahora ¿qué hacemos con esto? intentamos obtener un tercero los donamos a la ciencia estos pueden llegar a una familia que lo necesite y yo creo que esa es la decisión que viene ahora digamos ¿qué vamos a hacer con esto? yo creo que la decisión está media tomada tiene un tiempo de duración claro tiene un tiempo de duración y también va con la mamá con los deseos de la mamá yo creo que ahí estando firme como familia yo creo que podemos tomar una buena decisión y hemos incluso pensado la opción de donar esos embriones para la ciencia o para quien lo necesite porque imagínate una familia que no pueda tener hijos como fue el caso de nosotros con la lola que nos costó mucho que llega ya esa decisión de buscar un embrión de otra persona quizás para tener familia porque hoy en día el tema de la maternidad o de la fertilidad de las parejas es un tremendo tema yo creo que la no sé si es costoso imagínate una familia que llega a la determinación de que su última instancia es buscar un embrión de otra pareja entonces claro hay una decisión media filantrópica de entregar esto a la ciencia y ver qué pasa por lo pronto están ahí como geladitos esperando entonces que nos decidimos por un tercero no sé que lo decía la noche cualquier cosa puede pasar claro sí, es verdad quiero volver un poco más a lo profesional y consultarte si te sientes de repente como dentro de una nueva camada de comunicadores que por ejemplo entienden que darle un beso a una persona sin su consentimiento está mal algo que no hiciste el otro día en vivo por ejemplo sí, definitivamente o sea, tiene que ver un poco con la generación también yo no soy de crucificar ni de desorganizar a nadie por lo que dice o hace en general como que hay cierto contexto también claro, hay cierto contexto y a veces el contexto puede ser errado pero en términos generales yo hablo por mis acciones como que no soy inquisidor ni beneplaciente con otras personas por lo que hacen o dicen yo velo por mis acciones y por lo que yo considero que es correcto o no en el caso de lo que pasó con Eduardo que me dice hoy están con la Mari con la Andrea Ariste y con la Andrea tengo una relación de amistades un compañero de trabajo o sea, tampoco es como que si lo hubiera hecho no hubiera pasado nada creo pero yo sabía y yo tenía la convicción de que era un paquete pero el contexto era súper distinto era una broma me estaban tirando la talla yo chagoteaba de vuelta ¿cachai? así que pero sí ante tu pregunta si represento como esta nueva camada de comunicadores no sé yo creo que los recambios no tienen que ser forzados igual yo siento que eso marca una diferencia igual porque más allá de que tú puedas conocer no sé hace 10 años a Andrea llegar y darle un beso sin que ella se igual es incómodo es que estaba fresco lo del kiwe además entonces como que lo tenía como en la memoria quizás si me hubiera pasado hasta capaz que lo hubiera hecho no sé pero en general trato de ser bien respetuoso en el sentido de no sé a veces me encuentro en la calle con gente y si ellos me saludan yo saludo como que trato de mantener cierta distancia para evitar cualquier problema porque a veces uno como comunicador hace cosas en la adrenalina del vivo que a veces uno no las racionaliza bien entonces trato de ser como siempre tomarme un segundo antes de hacer cualquier cosa a veces resulta a veces no igual he cometido errores digamos pero trato de de ponerme como ya si hago esto ¿qué pasa? ese nanosegundo en que que uno como que se plantea las cosas y no ser tan caballo loco de repente en el vivo que a veces el vivo te lleva a cometer errores por esto del vértigo y cosas trato de pensarlo pero ante tu pregunta si me considero como parte de esta nueva camada de comunicadores yo creo que eso se tiene quedando solo como que uno no es como acá estoy yo soy lo nuevo vengan a mí claro como que se tiene que ir dando de manera natural el cariño de la gente está al menos así que si eso eso para mí es fundamental a mí es fundamental yo lo paso bien cuando la gente me da cariño en la calle me abraza me gusta eso yo creo que como comunicador lo que tenemos como que lo que nos llevamos a la casa es eso el cariño de la gente yo lo veo a día yo vivo por acá entonces yo compro el pan acá en la esquina camino por allá voy a ver a mi familia viña que se yo como que tampoco vivo en una burbuja como que oh el comunicador no como que esta me pega y hago mi vida lo más normal que puedo si esa es la idea también un poco de como lo que creo yo al menos como de los nuevos comunicadores que mostrarse como más más tal cual son que se como de repente la gente tiene como una imagen idealiza cierta de cierta forma como a los rostros y como que no nos gachan que son como personas normales ahora la industria ha cambiado el rostro de televisión hace 10 15 años atrás era distinto al de ahora en términos de todo de sueldo o sea ojalá hubiera nacido en esa época hubiera tenido los sueldos que tenían en esa época pero pero cambia porque y también va con uno o sea yo creo yo considero que esto es una pega como cualquier otra y el día de mañana si la empresa está en una necesidad y tienen que recortar personal y me van a sacar muchas gracias por todo y no les vaya bien digamos no creo en esta lealtad de malentendidas de esto es una relación laboral y como tal como el ingeniero que llega a la casa y sale a comprar en pantufla del pan yo también puedo hacer lo mismo como que si tú me vieras ahí en la calle en general yo no ando tan pintoso pero llevo a la casa a chorchala a porera y nos vemos sería de hecho a veces la gente como que será hola que tal soy yo no te dicen nada porque la gente realmente me ha desubicado mira el otro día a raíz de los traumas del estallido en donde si no nos pasamos mal a veces los periodistas en la calle nos decían de todo era parte también de la hecatombe que se está viviendo y de este despertar social que hubo malestar etcétera donde los medios quedamos también en parte de este grupo de enemigos ahí te decían algunas cosas yo siempre respetuoso yo me paraba a hablar ya que pasa porque usted ve lo que nosotros hacemos lo ha visto no que la tele ya después fue mutando eso y hoy en día se acercan a entregarte cariño en general a destacar tu trabajo el otro día por ejemplo fui a almorzar en concón y se para un compadre y tenía la polera de Salvador Allende y me dice Simón ¿cómo está? y digo muy buena la entrevista que le hizo al presidente me gustó del todo me la gustó nada que bueno y estuvimos conversando ahí harto rato así que eso también es rico que la gente sienta como comunicador dice oye pero ¿qué se creen con el derecho de hablar de tu trabajo? esa es como la negativa ¿cierto? pero es súper rico eso también porque significa que tu trabajo está llegando a otras personas y ellos se sienten con la obligación o con la necesidad de tener ese feedback de decirte oye sé que lo hiciste bien o lo hiciste mal apunten por allá siempre con respeto compadre yo creo que se puede hacer cualquier cosa cuando se pasa el límite del respeto ahí la cosa cambia y son súper respetuosos voy con mi familia con mi hijo y como que saludan de lejos y una fotito bueno eso también está cambiando un poco porque antes era más intenso sí ahora no en general como que puras buenas experiencias salvo las como mediáticamente conocí el tema del incidente que pasó en la reja que me tocaron ahí el traste salvo eso me va a emplacitarle también algo pero súper puntual o sea de 100 2 el resto es buena onda de cariño o diálogo respeto que es fundamental en la sociedad no solamente en la relación con los periodistas en la sociedad en general uno puede decir lo que sea en un matrimonio en una pareja de amigos lo que sea siempre con respeto y no pasando el límite de las de las personas eso es fundamental Simón te quiero agradecer por este tiempo espero que ese cariño de la gente siga aumentando incluso ojalá que te siga yendo bien en TVN aquí en tu nueva casa que te invitamos a conocer allá están entrando así que nada muchas gracias por tu tiempo y muchas acciones gracias a usted a la audiencia yo siempre los leo los veo así que es fundamental eso y véanos en el buenos días a todos el matinal de Chile el único matinal que tiene apellido buenos días a todos el matinal de Chile adiós gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.